Ojos, color de mar y piel de canela Armo mi altar y hace tiempo te fuiste Cojimos los caminos, me toca decirte que Aún me ponen un viaje con ese tatuaje Los recuerdos encima de mí, yeah Y fuiste tú la que me sentenció Hoy será tu mirada la que me cautivó De tus ojos soy preso, un amor que todo derribó Estrella estelar, te ves criminal Deja tus lágrimas Es perdida, lo que se hizo no se olvida Sé que pronto me pedirá que llame Cuando esté solo que le avise Siempre dice Quiero que la rompa en todas las poses Ya la bauticé En que este el amor son Mateo Corales de comisión, yeah, yeah Déjame decirte que tú me pones en un viaje Con ese tatuaje, mami Con ese tatuaje, mami Ojos, color de mar y piel de canela Armo mi altar y hace tiempo te fuiste Cojimos los caminos, me toca decirte que Aún me ponen un viaje con ese tatuaje Los recuerdos encima de mí, yeah Y fuiste tú la que me sentenció Hoy será tu mirada la que me cautivó De tus ojos soy preso, un amor que todo derribó Estrella estelar, te ves criminal Deja tus lágrimas Es única, muy Índica, be Daiba en mi beat, baby Oh, 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 oh